Soy tu coach Edgardo González de Hormigas 4 Verde, en mi tercera temporada como coach, orgulloso de ser avispón. Quiero agradecerte todo el empeño y dedicación que diste en esta temporada, casi perfecta. Recuerda, jamás te des por vencido y dalo todo siempre. Sé que te va a ir muy bien en tus próximas.